El IPC cayó un 0,8% en noviembre en la tasa interanual, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Es el mismo descenso que se produjo en el mes de octubre. Son ocho meses consecutivos con el IPC con una evolución negativa tras el estallido de la pandemia por coronavirus en marzo, fundamentalmente por la caída de los componentes energéticos. En noviembre destacó la subida de los precios de la electricidad y el descenso de los precios de la alimentación y bebidas no alcohólicas. Los servicios cayeron aunque menos que el mes anterior y los bienes subieron de forma moderada. En la comparación mensual, el INE registró una subida de precios del 0,2% en noviembre con respecto a octubre. El IPC armonizado, que mide de forma igual a todos los países de la zona euro, se sitúa en noviembre en el 0,9% interanual y en el 0,1% mensual. Los datos definitivos del IPC de noviembre se publican el próximo 11 de diciembre.